Hoy, vamos a preparar bolillos. Suavecitos y esponjos por dentro, pero muy crujientes por fuera. Y que mas decirles, pues a mi me gusta comerlos con mantequilla, azúcar y canela. Ya que me recuerda mi niñez, así como también los molletes. Y no puede faltar la típica torta de jamón con la que te manda tu mamá a la escuela. Soy Rosy, bienvenidos a Catastrofa La Cocina. Vamos a la receta rapidisima, quédense conmigo. Comenzaremos por añadir a un bowl, 10 gramos, 3 cucharaditas de levadura seca. 340 ml de agua tibia que debe de estar entre 28 a 30 grados centígrados. Mezclamos y vamos a dejar a que se active la levadura. Ya que la levadura se ha activado, vamos a ir añadiendo poco a poco la harina. Yo comencé con una taza. Mezclamos y mezclamos y mezclamos con 2 Cucharaditas, 9 gramos de sal. Después, mezclamos la harina que vamos a integrar con 2 Cucharaditas, 9 gramos de sal. Y seguimos incorporándola a nuestra mezcla, poco a poco. Mezclamos. Hasta que se empiece a formar nuestra masa. Y veamos que ya pone resistencia. Seguimos mezclando y añadiendo harina, pero ahora con nuestras manitas. En total, yo usé aquí unos 450 gramos de harina aproximadamente. 2 Cucharadas de Aceite, yo usé Aceite de Oliva, pero puedes usar otro tipo de Aceite Vegetal, también manteca o mantequilla derretida. Y seguimos integrando. Removemos del bowl. Y amasamos. No es necesario espolvorear harina en tu mesa de trabajo, al inicio estará algo pegajosa la masa. Pero después de amasar, golpeándola un poco, como se muestra en el video, verás que ya es más fácil manejarla. Ahora a mí me faltó más harina y me di cuenta mientras estaba amasando, así que añadí la harina restante. En total, para esta receta utilicé 500 gramos aproximadamente, 4 tazas de harina, harina todo uso. Amasamos un poco más hasta obtener una masa con una textura muy suave y que al estirar no se rompa. Este proceso puede llevarte entre 15 y 20 minutos, dependiendo de tu destreza amasando. Ahora, engrasamos nuestro bowl. Formamos una bolita con las costuras abajo. Y la ponemos dentro. La barnizamos con un poquito de aceite. Cubrimos y vamos a dejar reposar hasta que doble en volumen. La mía 23ºC tarda en subir 1 hora y media, si en donde vives hace calor, tardará menos, si hace frío, tardará un poco más. Después de este tiempo, ponchamos. Amasamos por unos 2 minutos más. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi masa pesó 816 gramos. Así que hice 8 bolitas de aproximadamente 98 a 102 gramos. Ve cortando tu masa a la mitad. Y otra vez. Y otra vez hasta obtener 8 bolitas. Si quieres que todas tengan exactamente el mismo tamaño, puedes pesarlas. Ahora vamos a bolear cada una de nuestras bolitas. Y las vamos a poner en una superficie enharinada. Y ya que formamos todas nuestras bolitas. Vamos a darle forma a nuestros bolillos. Continuar con espalda y campañas. Y también en mi lector, prazer y limpieza. Taparece la cabina y la pibular. Y mezcal. Cocinar con espalda. Los ponemos en nuestra bandeja donde hornearemos. con papel para hornear y barnizamos con un poquitito de aceite para que no se seque. Cubrimos y dejamos a que doblen en volumen, a mi me llevo 1 hora. Después de este tiempo, con un cuchillo bien filoso, hacemos un corte en cada uno. Yo precalente mi horno a 225 C desde 20 minutos antes y coloque en una bandeja. Antes de meter tus bolillos, pon media taza de agua de esas tazas para café en la bandeja. Mete los bolillos al horno y añade media taza más de agua. Hornea por 25 a 30 minutos. Los primeros 10 minutos a 225 C. Después, baja la temperatura a 190 C. Si tu horno tiene función de calor arriba y abajo, activala después de los 10 minutos. Deja por unos 15 a 20 minutos o hasta que se vean doraditos. Sácalos del horno y puedes cubrir con un trapo por unos 5 a 10 minutos. Y después, déjalos enfriar en una rejilla. Y ya tienes listos tus bolillos hechos en casa. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado como preparé estos bolillos. Y si es así, no olviden suscribirse y también los invito a mis redes sociales. Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter y todo lo que se imaginen. Ahí estamos en contacto. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!